La faceta más conocida de Bruce Dickinson es la de cantante de Iron Maiden. Sin embargo, podemos afirmar que este inglés de las Midlands del este de Reino Unido es un auténtico hombre renacentista. A su faceta de músico e integrante de la que quizás sea la banda más iconográfica del heavy metal, deberíamos añadir... Esperen un momento que voy a consultar mi notas para no dejarme nada. Un segundito. Bruce Dickinson, cantante, productor musical, esgrimista profesional, empresario de aviación, piloto comercial de aviación, novelista, licenciado en historia, cervecero, locutor de radio, presentador de televisión, guionista de cine, conferenciante, experto en motivación... Bueno, y porque el día no tiene más que 24 horas, que si no... En fin, como fan incondicional de Iron Maiden, es un placer recomendarles, si ustedes me lo permiten, la lectura de ¿Para qué sirve este botón? La teobiografía que Dickinson escribió para deleite de seguidores y no seguidores. Bienvenidos a Chus Corsese Filmmakers, un espacio de libertad. Hoy vamos a conocer un poco mejor a Bruce Dickinson. Paul Bruce Dickinson nació en Warthschock, Nottinghamshire, una localidad minera situada en las Midlands del este en Inglaterra, el 7 de agosto de 1958. Hijo de Sonia y Bruce, dos adolescentes que se casaron precipitadamente al quedarse la primera embarazada. La falta de recursos hizo que desde muy jóvenes sus padres tuvieran que dedicarse casi exclusivamente a trabajar, por lo que el joven Bruce fue criado por sus abuelos. De hecho, fueron estos los que de alguna manera le inculcaron la pasión por la música al regalarle un single de los Beatles. Estudiando la secundaria escuchó el disco Deep Purple in Rock, álbum que impactó al joven Dickinson y le animó a querer ser músico en una banda de rock. Acabado el instituto y no teniendo muy claro qué hacer con su vida, se alista como voluntario en el ejército, pero tras seis meses se da cuenta de que este no es su camino y consigue una beca para estudiar en la Universidad Queen Mary de Londres, donde acabó como licenciado en Historia. Fue realmente en el año 1979 cuando Dickinson entra a formar parte de un grupo profesional. Después de conocer a Paul Samson y Barry Purkins, Bruce se unió a la banda Samson, que ya tenía un disco editado, Survivors, de 1979. El 6 de enero de 1980, debuta en directo con Samson. Estuvo en la banda un año durante el que grabó los discos Head On y Shock Tactics. Sin embargo, no parece que el cantante estuviera demasiado contento con el rumbo de la formación y acabó por decepcionarse muy pronto. En 1981, Steve Harris, bajista y líder de Iron Maiden, había tomado la decisión de cambiar de cantante debido al comportamiento de Paul Diano. Harris tenía una visión de cómo quería que fueran los Maiden. Una banda absolutamente entregada al trabajo, de manera profesional que viviera solo por y para la música. Y Diano, pues digamos, estaba en otras cosas. Harris andaba visitando locales en busca de alguien que le pudiera encajar como cantante y se topó con Dickinson. Tras una actuación de Samson en el festival de Reading, Rod Smallwood, manager de Iron Maiden, se acercó a Bruce Dickinson y le ofreció hacer una audición. En 1982, ya con Bruce Dickinson como cantante, se publica el tercer álbum de Iron Maiden, The Number of the East. Una verdadera obra maestra y el resto es historia viva de la música. A principio de los 90, Bruce Dickinson abandona Iron Maiden para centrarse en su carrera en solitario. Este periplo supuso la edición de seis discos de estudio y tres en directo. Pero estaba cantado nunca mejor dicho que Bruce Dickinson iba a volver a Iron Maiden. Y así fue en el año 1999 con la salida al mercado de uno de los mejores discos animado de ver de la historia de la música, Brave New World, título que hace referencia a la novela de Addus Huxley de 1932, un regreso que volvió a colocar a Iron Maiden en lo más alto del podio. Paralelamente a su carrera musical, a mediados de los 80 se convierte en esgrimista profesional, alcanzando el puesto número 7 en el ranking profesional británico y llegando a ser invitado a participar en las Olimpiadas de Barcelona a 92, aunque sus compromisos con Iron Maiden le impidieron acudir. Durante los años 90 aprendió a pilotar aviones consiguiendo la licencia de comandante y fundando su propia aerolínea de vuelos charter Astreus. Tras el cierre de esta empresa de líneas aéreas, funda la compañía Carthage Aviation Limited, especializada en el mantenimiento de aviones. En la actualidad es el mismo quien pilota el avión privado que Iron Maiden utiliza en sus giras. Entre 2003 y 2010 presentó Bruce Dickinson's Friday Rock en la BBC, así como el programa Monster of Rock. En 2005 fue el presentador del documental Flying Heavy Metal en el canal Discovery Channel. De la misma manera, en 2006 presentó el documental Insight Spontaneous Human Combustion with Bruce Dickinson para Sky One. Además, el señor Dickinson, como no, tuvo tiempo de escribir tres libros, dos novelas y su autobiografía. Junto al cineasta Julian Doyle escribió el guión de The Chemical Wedding, basado en la vida del mago Alistair Crowley. En 2013 y basándose en una receta del propio Dickinson, Iron Maiden lanza su propia marca de cerveza, The Trooper. Por si fuera poco todo lo anterior y por ir finalizando, Bruce Dickinson es conferenciante en grandes eventos y foros internacionales de emprendedores. Bien, pues todo esto y alguna cosa más es lo que nos cuenta Bruce Dickinson en ¿Para qué sirve este botón? Escritas con una alta dosis de flema británica y humor, Bruce Dickinson nos presenta unas memorias que huyen del amarillismo y que se centran en describir el desarrollo de sus múltiples facetas. 400 páginas con las que se lo van a pasar bomba y que quizá les abra un poco la mente, independientemente de que les guste o no Iron Maiden en particular o el heavy metal en general. Y sin más, yo ya me despido de todos ustedes por ahora, agradeciéndoles como no toda la atención que me han prestado. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle me gusta, compártanlo y suscríbanse. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!